Creo que los ciudadanos de bien hay que solidarizarnos y más todavía cuando se trata de una fundación seria que ayuda a gentes que no tienen posibilidades y más todavía cuando tienen una enfermedad con remedio muy costoso. Porque el deporte es un arte y no llegar a ese fanatismo exacerbado de que yo le odio al otro porque es de la vereda de enfrente. Y hay que valorar el fútbol, hay que apreciar el fútbol, entonces también es un motivo para que en mi caso, por ejemplo, pueda ir a observar un lindo partido con buenos jugadores, con jugadores de primera de nuestro medio. Y son dos cosas que motivan, uno la solidaridad y otro ver un buen partido. Gran expectativa para el sábado de fútbol en encarnación entre Ameliano y el Club Olimpia, sin importar el club. Las personas siguen adquiriendo sus entradas. Bueno, realmente de las de preferencia, platea y gradería ya están agotadas. Demasiado lindo va a estar el espectáculo, aparte de ayudar a estas entidades benéficas que hacen muchísimo por toda nuestra zona, verdad, porque por todo el departamento de Itapúa y si hablo de la Fundación Lazo del Sur y el Hospital Día Oncológico, no solamente de Itapúa, sino que de Ñembucú, de Misiones, de Alto Paraná, de Cazapá y de muchos otros lugares de nuestro país que ya son pacientes del Hospital Día Oncológico. Y les cuento que muchísimos de los familiares de nuestros pacientes del Hospital Día ya han comprado VIP Padrino. Así que de las personas, miren qué maravilla, ¿verdad?